Dale, ponen ahí, dale ¿Y cuánto vale? Ahí sabes que lo miren, así lo reciben a uno Bueno, tengan todos buenos días Buenas noches, ah no, buenas tardes Buenas tardes, buenas noches A la hora que vayan a ver Este Primer video como de tres Más que vamos a hacer Vaya gente, este Habíamos hecho una Una pequeña pausa porque los cruzamos el río Allí había otras personas que estaban ahí bañando Entonces, bueno, pausa el video Pero aquí, estamos ya Del otro lado, miren, venimos de allá Así es de que Vamos, pues, sigan La verdad que sí, está fea La pasada, porque sí cuesta pasar, hay muchas piedras Flojas Y si unos patangos, da vuelta rapidito Por aquí vas a ir, ahí vas a bañarse, miren La posita de él El lavadero también Aquí sale la capri Aquí, bicho Miren, sí, mira, verdecito Todos andan Se quedó de lado Pasen pues ¿Y qué pasa uno por la mera casa? Pues sí, no, en la mera casa ¿Por dónde pasa? Porque hay uno Vaya gente Este día Solimos a caminar Nos falta la presencia de El jefe Alberto Pero ahora yo voy como jefa, va, bicho ¿Va, bicho? Hoy yo soy la jefa por el día de ahora Miren Miren Miren, muy bonito el paisaje Allá se mira el río Qué belleza Puro aire Puro se respira aquí Miren 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 Mira, yo aquí nunca había pasado Fíjense Yo No, sí, pasé Todos los días Añar Joder Te voy a ir No, en serio Río aquí No, no, en serio El río este El río del río ¿Solo es así? ¿Solo es así? Sí, descansa uno Sí ¿Había salido? Le golpeé aquí a los dos colados Va Aquí vamos Miren suscriptores Ya salimos aquí Al otro Cacerío Que está del lado del río Del otro lado del río Miren Miren Ay, no, y se hace No, 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 no No, no, no Aquí está Una Talanquera Que ahí se ha La va a abrir Va Miren Miren Que bonita Han vichado ustedes Más que me asusta Vieron que yo Bicho Y qué Pues Vean gente Quiero hacer una pequeña pausa Para pasar de esta casa Porque esta gente Son penosas Vaya gente Ya pasamos ahí Ya pasamos ahí Por donde les dije Por esa casa Y seguimos Miren aquí Como se inunda De aguas Que van a dejar Ahora Pues todas las piedritas Miren Qué bonita Porque miren aquí Como puedan Se va a estar mojando Se hunde uno Ya me imagino Cuando llueve Aquí Se va a inundar De agua Miren Ahí está un pozo ¿Para qué vinieron Aterrados ustedes Bicho? Uy No 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 me diste Miren Qué verde Si Pasto Para los animales Bicho Pónganse a comer pasto Como van a hacer Lo que yo les diga Dijo Alberto Ay no Qué si está Gagando el sacate Más viva Miren Observen Aquí vienen Los bichos Volteven a ver A la cámara La llame Va No ¿Para qué Los vieron A ustedes? Y para Qué Pues Esas hojitas Así son bonitas Parchaditas Una muta Acá Vaya Aquí vamos Ya Ustedes Bueno Yo creo que Ustedes van preguntando ¿Para dónde vamos? Porque ahí les vamos Mostrando un rumbo Diferente No Nunca más Pero los amas Se llegan Digo Los nunca llegan Pues sí Para dónde vamos Vaya Vamos Miren Ay cuántas florcitas Amarillas Allá Miren Aquí vamos Bueno gente Este Como les dije al principio No era Una serie Tan grande Miren la florcita Ay qué belleza Y este monte Si pica Miren en el camino Ay Bueno Como les dije Les venía comentando Que Ese no era Un Un partido Iba a decir Fíjate Este No No era No era Ni solo Un video Ni Tampoco Son bastantes Fueron Nomás Unos Dos Que tres Ahí Se irán preguntando Que para dónde ¿Para dónde vamos A qué vamos Para qué lugar Vamos Miren la chimenea Leumea Miren allá Miren Pero Estamos Somos De lodo Me baño yo En el lodo De la llame A ver A ver ¿Quién más Se baña En el lodo? Esa Ahí se rasta Como el pichu Era en tierra ¿Y qué se hizo? Vaya Mira Aquí vamos A ver Nuestros bichos atrás Ahorita abajo Bueno También Hay decirles Que Alberto No los pudo acompañar Porque está mal De salud Aquí vamos Bichos que quieren Párense ahí Digamos que ¿Para dónde vamos? Vaya gente El día de ahora Ya no los vamos a esperar más Sí Pasa ya mi Para enfrente Yo Bueno El día de ahora Gente O sea Todos pensamos Todos pensamos Y dijimos Que Queríamos salir A caminar Dijimos Que queríamos salir A algún lado No queríamos grabar En la casa De Alberto Entonces ¿Cuántas cabezas Éramos? ¿Cuántas cabezas éramos? Éramos Seis Sí Seis cabezas Entonces pensamos En que Como hoy Vamos a invitar Nos vamos a invitar Nosotros Para que traigan Hasta para nosotros No broma Bueno entonces Este Para allá vamos Esperando ahí Que les guste Este primer video Y que no se lo pierdan El próximo Porque la serie aún sigue Creo que van a ser De dos a tres videos No muchos No vamos a A grabar Tanto Vale entonces Este Vamos a dejar Este video hasta aquí Esperando a que Esperen el otro Ya con ansia Creo que en el otro Ya va a salir Donde Vamos a ir llegando Porque ya estamos Un poco cerca Entonces Saludos y bendiciones Y nos vemos En el próximo Salud Salud